Música Pare compadre Franco, que ha llegado máximo móvil Y vamos a cantar una canción para que esa muchacha no se vaya Muchachita del Carmen de Santander Muchachita del Carmen de Santander Que te sucede mujer bonita Que le sucedió a mi cachaquita que no es tan alegre como el ayer Si la tristeza es porque te queda, el Carmen sigue siendo tu pueblo Queda salmando de un hombre bueno, a ti le pide a tu compañera Que el año entrante en la primavera, iré contigo donde estuvieron Que el año entrante en la primavera, iré contigo donde estuvieron Hoy la tristeza te valga, no soy muy bien Constantino Que lejos de tu familia, sé que tu pena es amarga Pero yo sé que mañana vas a vivir muy tranquila Serás la mejor nativa de mi Guajira del Alba Será la mejor nativa de mi Guajira del Alba Vivirá feliz, vivirá feliz al estilo grande Vivirá feliz, vivirá feliz al estilo grande Ay yo no te puedo engañar, mi cachaquita del Carmen Yo no te puedo engañar, mi cachaquita del Carmen Y esto le gusta a Vicente Delgado en Bogotá Y a más precarrillo en Rivaña Oye Lucho Montalvo, Freddy Riquel y Jorge Amaya ¡Ay yo! ¡Upa! Ese potente cable de acero Ese potente cable de acero Sostiene una roca lo más de grande Que en el invierno amenace el Carmen Confía en el cable porque es de acero Así yo también te seré sincero Por eso no debes de abandonarte Por el contrario debes llamarme Quédate mejor por acá en mi pueblo Que el año entrante en la primavera Iré contigo donde estuvieron Hoy la tristeza te baile Lo sé muy bien consentir Que lejos de tu familia Sé que tus penes amargan Pero yo sé que mañana Vas a vivir muy tranquila Serás la mejor nativa De mi Guajira del Alba Serás la mejor nativa De mi Guajira del Alba Vivirá feliz, vivirá feliz al estilo grande Vivirá feliz, vivirá feliz al estilo grande Tu promesa y explicación Mi muñequita del Carmen Yo no te puedo engañar Y es que no puedo Médicos Rafael y Rey de Zabaleta ¡Epa! ¡Felizalo! ¡Felizalo! Gracias por ver el video.